El profesor más sexy de la televisión. Señora en casa, ¿cómo están en Puerto Progreso? Estamos haciendo un poquito de pilates, algo muy sencillo. Aquí como William Levy, ¿cómo estás, señor? Lo voy a saludar. ¿Cómo estás, señora? Es un placer. Señora, aquí tenemos este invitado de lujo. Para tener el abdomen de William Levy, vamos a hacer esos movimientos. Respiramos, bajamos. De esta manera es muy sencillo. Dos segundos. Yo, déjame mirar. Bajamos. Yo, déjate, digo algo, David. Dígame, señora. Yo nunca hago ejercicio. Claro que sí. Pero, ¿verdad que yo estoy bien aplicada? Mira, mira, William, cómo hago. Nomás por ti, mira, mano. Que te vea, que te vea, Gali. Órale. Una pierna. Vamos a cambiar, Gali. Una, otra. Detenemos respiración. Señora en casa, eso es muy importante. No, bueno, con esas piernas, ¿ya para qué? Ay, Dios. Ay, Dios. Es que aparte, ¿qué más calorías, Gali? ¿Qué más calorías en la espalda? Bueno, David, ya sabemos. Entonces, vamos a detener, chicas. Una, dos. Ya sabemos lo que hacemos porque todos los días nos lo dices. Ahora queremos saber qué hace William Levy para tener este cuerpo tan maravilloso. Pues yo, la verdad, de vez en cuando voy al gimnasio, pero lo que más hago es comer comida cubana, que es riquísima y te mantiene en forma. ¿Y la dieta, William? Arroz, frijoles, pollo. ¿Y no quieres comer algo mexicano? Y también. La comida mexicana es muy rica. Muy rica. No, pero en serio, la dieta es muy importante, lo sabes. Claro. Toma sano. Elimitar un poquito la sal, tomar mucha agua. Digo, ese cuerpo, obviamente, pues es trabajar en el gimnasio como el señor lo hace. Mira, yo no sé mucho de dieta. Yo, como digo, yo pasé 15 años en Cuba haciendo dieta obligada. Entonces, ya, aquí ahora puedo comer todo lo que quiera. Ahora, una y otra. Ay, te quiero con lo que dices. Ya te preocupaste. Dieta obligada. Si te das que sea dieta obligada, porque a mí me da la gana. Pero aquí ya come todo lo que quieras, papá. No, ya, yo salí hace tres años y aquí como lo que me dé la gana ahora a mí. Bien hecho. Hay que consentirnos de vez en cuando. Vamos, señora, échale ganas, échale ganas. Yo sé que cuesta mucho, pero... Pongo una foto de William Levy en la casa y verás cómo hace ejercicio. Equilibrio aquí para respiración, Gali. Sacando aire, apretando abdomen. Ay, no me caes que te quiero mucho, William, pero sí no sirvo para esto. Ya, a ver, te ayudo. Aquí, aquí, aquí. Gracias, David. Hay que hacer ejercicio. Vamos con Andrea Legarreta a la sala.